¿Qué es lo que más te deja? Por último, ¿qué es lo que más te deja la Sonora Santanera? Pizar muchos escenarios muy emblemáticos como el Auditorio Nacional, el Teatro Metropolitano, la Arena Ciudad de México, en México y en toda la República. Tener retroalimentación con el público, eso es también algo muy bonito, sentir el cariño de la gente, los aplausos, los seguidores que tenemos, la verdad, son los mejores, nos han demostrado su cariño de mil formas. Y bueno, compartir esta experiencia con mis compañeros de Sonora Santanera, valga la redundancia, pues es algo mágico. Pues una gran etapa para ambos, la Sonora Santanera ha dado mucho y tú le has dado mucho a la Sonora Santanera. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias, qué lindo.